Desde el 18 de octubre, la demanda y la búsqueda de propiedades bajó casi 40% versus el año pasado. ¿Esto implica un ajuste, una baja en demanda y precios también? En precios notamos que instalaron precios o dejaron de crecer los precios, están en cero crecimiento, al menos para los últimos dos meses, y la gran pregunta es ¿qué va a pasar en el futuro con estos precios? Cuando comparamos con otros momentos de crisis económica en el país, notamos que es un comportamiento común, que precios dejan de crecer, pero raramente bajan los precios en el mundo inmobiliario en Chile. También cuando comparamos con crisis en otros países de América Latina, notamos que el tiempo de incertidumbre que tenemos durante el periodo de crisis va a definir cuánto tiempo vamos a tener precios que son con crecimiento cero o cuándo vamos a volver a crecer lento o crecer rápido. Y solo en casos, cuando comparamos con otros momentos de crisis, solo en casos que tenemos incertidumbre de muchos meses, de periodos de casi un año, que notamos que podrías llegar a tener una baja en precios, pero una baja muy leviana.